Y continuamos con la información en esta jornada cargada de eventos, cargada de actos que se están realizando en distintos puntos del Conurbano Bonaerense, en distintos puntos también de acceso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en una lucha que viene llevando adelante trabajadores y trabajadoras de prensa, específicamente de Telam, de la agencia de noticias estatal, que se encuentra en una situación de cierre absolutamente irregular, Pablo Obín, conductor de la Patria de las Moscas, se encuentra allí para seguir contándonos de primera mano qué es lo que está sucediendo en el acampe frente a la agencia de noticias Telam. Pablo, ¿cómo estás? ¿Ahí escuchás bien? Perfecto, Agustín. Bueno, seguimos acá. Seguimos acá y como les contaba antes en la apertura, pasan distintos referentes para dar apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Telam y lo tenemos acá, lo tengo acá conmigo Agustín Lecky, que es integrante de CIPREBA, secretario general de CIPREBA, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que vino obviamente desde el minuto cero, viene acompañando el CIPREBA, el gremio, a los y las laburantes. Vamos a charlar con él unos minutos. Agustín, bueno, ¿cómo está la situación y cómo sigue el acompañamiento desde el gremio a los trabajadores y trabajadoras de Telam? Bueno, un gusto, un saludo para todos y todas. Estamos acá en la sede de Bolívar, también hay un acampe en la sede de Belgrano, que se acaba tres cuadras. Estamos acampando desde hace 15 días, cuando dispensaron a todos los trabajadores y trabajadoras, que pusieron las vallas para que impedimos el ingreso, después del anuncio del cierre de la agencia por parte de mi ley. La agencia no está cerrada, ellos no la pueden cerrar, porque para eso tienen que pasar por el Congreso de la Nación, pero lo que quieren es desgastarnos, para que los trabajadores y trabajadoras agarren un retiro voluntario, que hoy en realidad, más que voluntario, es una imposición, porque se da en un contexto violento, insistimos, de vallas, de dispensa. Y nosotros lo que exigimos es que restablezcan el servicio y que volvamos con todas nuestras funciones a trabajar. Agustín, ¿hay algún tipo de diálogo? ¿Hay alguna instancia de conversación con alguna autoridad? ¿No hay ninguna autoridad designada? ¿Es solo este ejercicio violento del vallado, del cierre así de manera unilateral e ilegal y nada más? Tenemos diálogo con el interventor que es Diego Cháver, que es la persona que está a cargo. Él depende de Javier Pose. La verdad que la situación es de mucha incertidumbre, porque no hay ninguna razón que justifique, que pueda explicar que no estemos trabajando en este momento, más que el deseo de un presidente, pero esta república para tomar una decisión de esas características tiene que pasar por el Congreso de la Nación. El diálogo que hoy tenemos, sin conducir, no resuelve el problema, necesitamos resolverlo, que restablezcan el servicio y que nos permitan el ingreso a nuestro puesto de trabajo como corresponde. Agustín, también me permito hacerte una consulta sobre cómo están analizando y evaluando desde el gremio, más allá de la situación puntual de Telam, lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también en particular con trabajadores y trabajadoras de prensa en un contexto que ya lo charlamos en muchas oportunidades también de una creciente precarización, pero en este 2024 el ejemplo de Telam quizás es el más crudo y más violento, pero cómo están evaluando también ustedes la situación más general. Bueno, la situación general es súper crítica, yo creo que todos los días se demuestra el descontento social que va creciendo en relación a la gestión del presidente Javier Milei y de Villarroel y de Libertad Avanza, hoy están movimientos sociales cortando los accesos por falta de alimentos, algo tan elemental como los alimentos en los comedores, en los barrios, nosotros hay una delegación de compañeros y compañeras nuestras, de Telam, del Cipreva, ahí en el puente Pueyrredón, acompañando esa movilización que nos parece central, y el gremio de prensa en una situación súper crítica, también con paritarias que no logramos actualizar los índices de inflación, los salarios en relación a los índices de inflación, tenemos la paritaria de prensa televisada con un conflicto muy grande abierto, tenemos la paritaria de prensa crítica, y ahora volviendo a los salarios del narradio, pero con patronales que son insensibles, como nos tienen acostumbrados, y que pretenden que el ajuste de este momento tan crítico para toda nuestra sociedad lo paguen los trabajadores y trabajadoras. Estamos en comunicación aquí en la patria de las moscas por FM en tránsito, pero también por la cadena conurbana de comunicación y cultura, a través de las radios comunitarias y universitarias del conurbano bonaerense, hablando con Agustín Lechis, secretario general de Cipreva, desde la puerta de Telam, en esta jornada de acampe, que vienen realizando hace ya varios días con distintas expresiones, manifestaciones, protestando y en defensa de los puestos de trabajo que han sido cesanteados, como bien nos comentaba, de manera ilegal. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Agustín, que están evaluando desde Cipreva, pero también desde trabajadores y trabajadoras de Telam? Bueno, mañana tenemos una asamblea acá en la puerta de la agencia, donde vamos a definir nuevas acciones, vamos a tener que profundizar las medidas para que nos den respuesta, porque les hemos enviado carta de documento, hemos hecho presentaciones judiciales, hemos tenido diálogo con el interventor. Mantenemos una campa hace 15 días, ahora no tenemos ninguna respuesta positiva, así que mañana vamos a votar nuevas medidas vinculadas con el tratamiento legislativo, el funcionamiento de la Agencia Nacional de Noticias con acciones judiciales y también con nuevas movilizaciones. Bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo, Agustín, por haber hablado aquí con la patria de las moscas y con las radios universitarias y comunitarias. Seguramente continuaremos conversando a medida que vayan avanzando los días y también con la expectativa de poder encontrar alguna resolución a todo este conflicto, entre tantos otros que estamos viviendo también desde el sector. Te mandamos un saludo muy grande. Dale, un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba Agustín Lechis, secretario general de Cipreva, desde el acampe que están realizando trabajadores, trabajadoras de Telam, en la puerta del edificio que está vallado, que lo cerraron de forma unilateral.